Hoy les contaré la película más famosa de Netflix, Cola de Tigre. De todos los personajes que podrían existir en Asia, hoy nos encontramos con Pin Yui. ¡Es el mejor nombre de la vida! Un tipo que perdió a su padre y vivía con su abuela en un terreno de cultivo, la cual lo escondía del ejército chino porque él no estaba registrado, mientras su madre buscaba trabajo en otro lugar. Un día como cualquiera, Pin Yui conoce a Yuan, una chica que le hace olvidar su soledad. Pero la madre de Pin encuentra trabajo en una fábrica y él tiene que mudarse. Pensó que no iba a volver a ver nunca más a Yuan, pero sí lo vuelve a ver. Luego la película nos muestra, muchos años más adelante, que una chica recoge a Pin Yui viejo del aeropuerto. Mientras ella intenta hablar con él, él no le hace caso. Pin Yui llega a su casa. Resulta que él llegaba del funeral de su madre y la chica era su hija que estaba casada con Eric, un vago, según el padre. Y ella le dice que a pesar de lo que diga el padre, él igual la ama. Pero Pin le dice que eso no es suficiente y que el dinero es muy importante. La chica le sigue diciendo que a pesar de todo Eric la ama, pero igual Eric después la abandona. ¡Oh! ¡Maldición! Luego volvemos a ver a Pin del pasado, pero esta vez más joven. Pin Yui joven y Yuan joven. Un día se mudaron y todos están muy felices. Se quieren mucho, bailan. Cenan juntos. Comen en un restaurante fino y se escapan para no lavar los platos. ¡Eso sí es de gangsters! Y otras cosas más. En esas citas, Pin Yui le dice a Yuan que su sueño es irse a Estados Unidos. Porque ahí hay más oportunidades. Y por alguna de las razones de la vida, su jefe se entera de su sueño y le propone que si se casa con su hija, Chen Sen le paga todo el viaje. ¡Qué ofertón! ¿Por qué le propone eso? Porque según el jefe, él es un hombre de confianza. Pin Yui estaba dudando, pero luego de que su madre tiene un accidente en la fábrica donde trabajaba junto a su hijo Pin, se preocupa por ella y decide aceptar la propuesta. Para que luego gane dinero en Estados Unidos con el cual pueda mantener a su madre y ella no tenga que trabajar y seguir arriesgándose trabajando en la fábrica. ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Abandonando así a su gran amor, Yuan. Al irse al aeropuerto, Pin ve a Yuan por la ventana, pero luego desaparece. Pin y Chen Sen llegan a Estados Unidos. Y nada es como Pin lo soñó. Pin y Chen Sen vivirán en un depa poco lujoso y con una química que les caracteriza. Luego, Pin consigue trabajo como vendedor de la tendita de Don Pepe y ahí trabaja por meses. Mientras Chen Sen se carga de los caseros de la casa y habla con una china que conoció en la lavandería. Volviendo al presente, Pin viejo invita a almorzar a su hija para mejorar su relación padre-hija. Lo de la chica que le cuenta que su novio Eric la dejó y que nunca sintió un cariño por parte de su padre. Volviendo a Pin joven, un día Pin llega del trabajo y decide llamar a su madre para que vaya a vivir con él. Pero ella no quiere porque se siente mejor donde está y continuará trabajando en la fábrica. Luego Chen Sen joven se embaraza y años después, Chen Sen abuela le dice a Pin abuelo que ya no quiere estar con él porque nunca la valoró y siempre la trató como una sirvienta. Y Pin le dice, bien, vete. Volviendo al presente, Pin se da cuenta que existen las redes sociales y busca por Face a Yuan, la única chica que amó. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Se escriben y se escriben y Pin abuelo se vuelve un poco más feliz. Luego tienen una cita donde Yuan le cuenta que está casada. Hay destinos peores que la muerte. También le da consejos sobre cómo comportarse con su hija para que se lleven mejor. ¿Qué buena onda? Luego se despiden y no hay un buen remember. Pin sigue los consejos de Yuan y empieza a relacionarse mejor con su hija. Y la película termina con Pin yéndose de viaje con su hija a todos los lugares donde Pin pasó su infancia y juventud para que así su hija conozca más sobre él. El terreno cultivo, la fábrica, un camino donde Pin siempre caminaba con su madre que resulta que se llama Cola de Tigre. Y el pueblo y la casa donde vivía a Pin con su madre. También le cuenta a su hija que hubo una chica a la que sí amaba de verdad. Que se llamaba Yuan. Y así termina esta triste historia. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran aceptado la propuesta del padre de Chen Chen de casarse con su hija para ir a Estados Unidos? ¿O no? Déjenmelo saber en los comentarios y no olviden suscribirse y activar la campana de la iglesia.